Muy buenas a todos y bienvenido nuevamente a otro video más de Los Sims 4 y en el día de hoy les traigo un mod review. Ok mis amores, en el día de hoy les traigo un mod y estoy en la página de Twitter de Sepsy. Esta persona sigue haciendo las conversiones que tanto me gusta y tenemos para el día de hoy el Functional Arcade Skill Ball de Los Sims 3 Showtime. Es algo que me encantó porque me lleva mucho, pero mucho recuerdo de las sagas pasadas. Tanto de que cuando ustedes llevaban Los Sims al cine, ¿se acuerdan de eso? Es algo que no tenemos en Los Sims 4 y lo extraño, de por sí lo extraño, sinceramente. Hay muchas acciones y animaciones de las sagas pasadas que las extraño en Los Sims 4. Pero nada, vamos para el mod. Aquí tenemos toda la información y me gustó un montón ver este video. Tiene a los tres Sims jugando y está bastante nice y tienen diferentes niveles para ganar premios. Y esto, vamos a poner así por ciento en el cual ustedes van a ganar algún premio. Van a ganar los mismos premios de la máquina del brazo mecánico o de la garra mecánica. Y entonces, aquí tenemos otra información más de Sepsi que dice que actualizó el Smack Nome y ahora le puso unas luces. Y hay diferentes variedades de máquinas. Tenemos desde hombre lobo, hadas, hechiceros, brujas y vampiros. Así que tienen que verificar la página de Patreon de esta persona. Aquí tenemos donde vamos a descargar el mod de por sí. Ya le envié mi traducción a Sepsi. Va a estar en su página. Así que muy pendiente. Y nada, aquí está la información. Son siete niveles. Cada uno cuesta un simoleum. Ya lo verifique. Y esto es lo que pueden ganar en cada nivel. Y el por ciento está aquí. Cuesta la máquina. Tres mil trescientos simoleum. Y aquí le da crédito a las otras personas. Creo que si ya yo le doy refresh a esta página. Me sale que yo le envié la traducción. Vamos a ver si es verdad. Aquí está. Traducido por Cindy Simpr. ¿Ok? Y nada, aquí está el nombre de Sepsi. Que pueden verificarlo y seguirlo como ustedes deseen. Yo lo voy a seguir ahora cuando termine el video. Porque yo lo había seguido. Pero no sé qué pasa. Que me quita lo de seguir a algunas personas. No entiendo por qué. Y aquí tenemos el Itch. Y aquí está toda la información que ya vimos anteriormente. Y aquí está la traducción a español. Perfecto. Y nada, ahora vamos para la instalación. Aquí está el archivo. Es un punto package. Vamos para Document Electronic Arts Los Sims 4. Vamos a Mod. Y voy a colocar aquí el archivo de Sepsi. ¿Ok? Y nada, mis amores. Ahora voy para el juego. Y cuando esté en el juego, regreso con ustedes. Ok, mis amores. Ya estoy en el juego. Y escogí a Missing Self. Vine para Oasis Spring. Coloqué la bolera. Que entiendo yo que fue un sitio apropiado para esta review. O pueden ustedes mismos crear un salón de juego. Y colocar todas las cositas que ha creado Sepsi. Aquí tenemos el juego de bolas de Argus Key. Cuesta $3,300. Y la descripción es tipo un chiste de por sí. Pueden leerla. Y entonces ahí está todo lo que nos da la máquina. Y tenemos 7 swatches. Y pueden verificar. Están bastante chulos. Y nada, yo lo coloqué en la parte de arriba de la bolera. Porque pienso que es un lugar perfecto. Ya que abajo están las máquinas grandes. Y nada, esta chica estuvo jugando un rato. Se ganó un portátil. Se ganó estos pequeños juguetes de niños. Y creo que si sigues jugando un nivel específico, va mejorando. Pero todo depende de que juegues bien. O sea, tengas más ganadas que perdidas. Porque si tienes muchas perdidas, no me va a ganar casi nada. Y estoy notando que mucha gente viene para la primera máquina. Y como que se buguean aquí. No sé por qué puede ser el lugar. Pero Mixing está muy emocionada que está ganando. Y la voy a dejar un rato para probar si ella gana algo. Entonces, que ustedes puedan ver. Y la voy a poner a jugar nuevamente. Que está bastante nice. Cada vez que juega, es un simoleon. Y ella se emociona. Ella brinca. Ella grita. Ella hace de todo. Y ahorita vino Marco Flex. Y estuvo aquí detrás de Mixing dándole chino. No sé por qué. Pero le puse que se fuera. Yo digo, vete de aquí. Y se fue. Y ahora está jugando feliz de la vida y tranquila. ¿Ok? Voy a esperar que ella termine. A ver si gana algo. Porque hace un rato pues ganó eso. Ok. Ganó un violín. Que ustedes saben que en las antiguas versiones de CFC. De las cosas convertidas. Estas cosas eran bien caras. Y yo digo, por un simoleon. Estamos ganando bastante buenos dineros. Ok. Vamos a esperar que ella termine. Perfecto. Está a punto de terminar. Voy a hacer como si fuera a vender todo. A ver cuánto me da. Y yo le digo, mira. Un dólar o un simoleon mejor dicho. Cada vez que juega y va a ganar 16 mil. Creo que es buen trato. Anyways. Aquí están viendo toda la información que me salen de la jugada de ella. Cindy supera el nivel 7 y obtiene un violín de 15 mil simoleons. Está bastante nice eso. Nada mis amores. ¿Qué ustedes opinan acerca de este mod? Yo creo que si ustedes crean un game room en un cine, en una tienda por departamento, o en su sitio de comida, pueden colocar todas las cositas sexy o hasta en un casino de por sí. Y pueden colocar todas las cositas sexy y esto hacer un buen establecimiento de juego. ¿Qué ustedes opinan? Déjenos en los comentarios. ¿Utilizarían este mod para algo que tengan en mente? Está sumamente chulo de por sí. Nada mis amores. Se me cuidan mucho. Voy a dejar toda la información en la parte de abajo. Ya sexy colocó la traducción en su página. Muchas gracias a sexy. Esto me encantan las conversiones. Y más si son de la saga pasada. Se me cuidan mucho. Bye bye. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!